7 de la mañana, 51 minutos. Nuestra siguiente invitada es la Consul General de Estados Unidos en Guayaquil, Patricia Fietza, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. Embajadora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bienvenida, gracias. ¿Cómo se ha sentido en estos días dentro de la Oficina Diplomática del Consulado en Guayaquil? Pues es excelente. Es un honor representar mi país en un lugar donde hemos tenido representación y vínculos desde 1825. Tenemos casi 200 años de historia con la gente en Ecuador y es fantástico estar aquí con ellos y con ustedes. Y, embajadora, ¿en ese sentido el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países? En ese sentido, bueno, hemos tenido la visita muy, bueno, excelente de la Junta Secretaria Jacobson la semana pasada y estamos mirando que eso nos puede ayudar a fortalecer aún más los vínculos que tenemos aquí. Estamos buscando las áreas donde podamos cooperar y hay bastantes áreas donde estamos cooperando actualmente. Claro, de hecho, se ha venido en esa cooperación, pero ¿qué otras áreas podrían ser para fortalecer esta cooperación? Bueno, antes de todo, estamos ya trabajando mucho en el área de educación, especialmente con la educación para nuestra lengua, que es inglés. Aquí tenemos varias becas de diferentes niveles para estudiantes jóvenes y adolescentes, programas como College Access y College Horizons, donde apoyamos directamente el estudio de inglés. Personalmente yo tengo un cuento en Twitter para ayudar a los estudiantes avanzados de inglés y los profesores de inglés aquí en Ecuador. Si me quieren seguir en Twitter, mi handle es Cg, porque soy la consul general, A-A-U-U, para los Estados Unidos, y Patricia, porque es mi nombre, entonces es Cg, A-A-U-U, Patricia. Twitter en el que lo hemos podido seguir en los últimos días, embajadora, y hay algunos tips en inglés, que es un poco de lo que usted se refiere, ¿no? Sí, exactamente. Pongo tips en inglés y... Y la traducción a la vez. Sí, la traducción, claro, y cosas idiomáticas que son un poco más difíciles para aprender, y además sitios de internet donde uno puede estudiar sí mismo. Quiero dar ánimo a la gente que nunca es demasiado tarde aprender una lengua extranjera. Para mí sigo aprendiendo diferentes lenguas y el español ha sido una clave para mi vida, para abrir puertas, para aprender culturas y conocer a otras personas. De hecho, usted tiene una licenciatura en español en la Universidad de Búfalo. Sí, exactamente. Y estudié también en la Universidad de Salamanca en España y ha abierto un mundo para mí, y para conocer la linda gente aquí en Ecuador. De lo otro también es que usted ya ha viajado a algunas regiones de nuestro país y ha podido conocer un poco más en cada una de ellas. Me refiero a Manaví, por ejemplo. La provincia de Manaví ha estado en Puerto Viejo, entiendo, y en Bahía de Caracas. Sí, exactamente. Eso era ya la semana pasada. Especialmente para ver la Casa Americana, que es una casa que representa, digamos, el gobierno de los Estados Unidos desde 1800 y pico. Y estamos con un proyecto allá del Fondo del Embajador para renovar una parte de esa casa tan importante porque es el edificio más viejo en el Valle de Caracas. Y fue muy lindo para verlo. Y al igual que esa región, ¿hay otras regiones que usted ha visitado? Sí, he ido a Loja, que fue muy linda también, a Galápagos. Y he venido a Cuenca. Es mi sexta visita en tres meses a Cuenca. Y en Cuenca, ¿qué específicamente actividad tiene en estos días? Bueno, quiero que los televidentes puedan saber que hoy, a los días, tenemos un programa para los estadounidenses aquí en Cuenca, en el Suárez, que quieren contribuir con actos de voluntarismo. Y que vamos a juntarles con la alcaldía, la prefectura, con las universidades y otros organismos y entidades que pueden usar su ayuda. Entonces, invito a todos los estadounidenses a las 10 hoy para juntarse conmigo y descubrir las posibilidades para apoyar a la gente aquí en el Suárez. Es decir, un aporte que pueden hacer los ciudadanos en esta concentración o esta reunión que van a tener a partir de las 10 de la mañana, embajadora, ¿no? Sí, sí. Eso es en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio de Cuenca. Sí, exactamente. ¿Con algún aporte específico o, en general, cualquier situación puede ser beneficiosa? Hay cualquier situación, porque desde las habilidades manuales, por ejemplo, una persona que sabe construir cosas que puede a lo mejor ayudar a un orfanolato. Otras personas que simplemente quieren enseñar inglés a niños, por ejemplo, un día a la semana que podrían ayudar. Y hay otra gente que tiene instrucción de nivel muy alto que podrían ayudar. Por ejemplo, me han dicho que hay médicos que podrían enseñar en la universidad, digamos, dar un curso o apoyar o gente que está especializada en turismo. Entonces, estamos invitando a nuestros ciudadanos a llevar ese aporte aquí, porque tenemos una concentración muy importante de estadounidenses aquí en Cuenca y en Azuay. Y la cultura también es importante. Y usted tiene también, hay una política en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros, claro, queremos compartir nuestra cultura y queremos aprender sobre la cultura aquí. Y creo que este programa es un buen programa para integrar los estadounidenses que están aquí. Y tengo que mencionar que la actitud de la alcaldía y de la prefectura ha sido tan linda con querer integrar los estadounidenses aquí. Muchas gracias a ellos. Qué bueno. Y bien por usted, embajadora, que haciendo con estas iniciativas lo que se hace es fortalecer cada vez más las relaciones entre ambos países en diferentes ámbitos. No necesariamente lo comercial, que es lo que siempre se ha destacado, sino que hay otras ramas en las que también se puede caminar juntos, ¿no? Exactamente. Hay tantos ramas donde podemos cambiar juntos y nuestros vínculos son tan fuertes en tantas áreas. Embajadora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día y muchísimas gracias. A usted, gracias a la Consul General de Estados Unidos en Guayaquil, Patricia Fietz, que está en Cuenca por una agenda específica que ustedes ya la conocen. Hacemos aquí la pausa. Enseguida regresamos.